Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Bienvenido, Maestro Felipe Nieto. Gracias. De acuerdo al artículo 39 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, se establece que la Comisión designará personal de guardia para recibir y atender las quejas o denuncias urgentes a cualquier hora del día y de la noche durante todo el año, incluyendo los días festivos o feriados. Mi pregunta es, ¿se han llevado a cabo estas guardias durante este último año? ¿En qué municipios se han realizado? Y saber también cuántas quejas se han registrado en este periodo. ¿Es cuánto? Sí, nosotros de manera permanente tenemos guardias telefónicas con el número de asistencia 075. Independientemente de este número, este número tiene un conmutador que enlaza al municipio más cercano al visitador que se encuentra en ese municipio. En la sede de los municipios donde están las visitadorías generales, donde concentramos el mayor personal, que es la primera visitatoría en Otompe Blanco, segunda visitatoría en Benito Juárez y tercera visitatoría en Solidaridad, tenemos personal de guardia que se van rotando los visitadores y la cual se lleva un teléfono celular, el cual permanece con ellos las 24 horas. En cualquier hora del día y aún siendo sábado o domingo, nosotros recibimos las quejas y las atendemos. Cuando es necesario acudir, acudimos a las oficinas o a donde se encuentre la persona en casos de necesidades extremas y sobre todo cuando hay un riesgo a su integridad que esta haya sido vulnerada o esté en riesgo de vulneración. Nosotros contamos con 66 quejas de oficio y que han sido atendidas de manera puntual para darle seguimiento a través del 075. Es cuanto.